Pero yo no sé si podemos adelantar un poquito. Lo tenemos a gran Hugo acá. ¿Cómo va, Hugo? ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Eh, bravo, bravo! Siempre igual está este hombre. Siempre igual está este hombre. De Chávez que gritaba yo. Escuchame. Bueno, esto es el jueves 12 de octubre, dentro de poquito. Marina Glesser, Juan Ignacio Martínez, Julián Larkier, Tesarini, Alejandra Magluch, amiga nuestra, Gastón Ricard, un elencaso, Hugo y Beatriz Spersini. Podemos contar que hay una enfermera. ¿Se puede contar? Sí. Que se va a instalar en un barrio. Que Hugo es como el dueño de una de las... ¿Cómo no? El dueño. Ahí estamos viendo imágenes, Hugo. Sí, tiene esas casitas que eran de los barrios ingleses a dos aguas chiquitas, que son muy parecidas. Sí. Él es dueño de dos. Hay una que la tiene vacía. Vive solo, es un uranio, un tipo cerrado. Y bueno, ella viene de enfermera a trabajar en el hospital y él le otorga vivienda en la casita de al lado a cambio de que haga limpieza en la casa de él. Y empieza una relación, un encuentro. ¿Qué...? Un encuentro que arranca con mucho desencuentro, ¿no? Ah, bien. Este es un uranio feo. ¿Cómo fue trabajar, porque hay que trabajar estos personajes, un ciego? Uno hace un trabajo, va a haber personas... Interesante. Sí, fui a un instituto con gente del director y el presidente ciegos y... Nada, pero... El director un día salió, hizo diez cuadras conmigo, yo iba a cinco o seis metros de él viéndolo con el bastón y viendo... Empecé a descubrir que lo que tenía que cuidar yo no eran las dificultades, ¿no? No cómo caminaba bien, sino qué le pasaba... Venía una mujer con el celular y se lo tragó de frente y no veo que venía un ciego. Seguían por la pared, porque la pared los guía, ¿no? Qué iros eran. Caminando por el lado del cordón están los árboles, un desastre. Y nada, es un desafío, no desafío, porque no es un desafío, es una linda escuela de búsqueda de una conducta, ¿no? Además, la diferencia entre el ciego que nació ciego y el que quedó ciego. Mi personaje quedó ciego. Y esta gente, el director y el presidente también fueron de chicos que quedaron ciegos, ¿no? Entonces, tienen, a diferencia del que nació ciego, el que nació ciego no conoce el lenguaje gestual. No dice para allá. No dice por qué. Menos movimiento de manos. Claro, están quietitos, sus risas quietas, están ahí. Yo quise hacerlo con los ojos un poco abiertos, porque cerrarlo era muy obvio. Y esto, el presidente y el director, los dos, los dos con los ojos abiertos están. Pero quietos, ¿no? No, obviamente, son ciego. Y el tema era ese pequeño lenguaje gestual que les quedó en el recuerdo. Entonces, hay pequeños movimientos o cositas que era lo, era el condimento, ¿no? de la conducta. Qué guay. Me importa. mi profesión me divierte por eso, para crear psicología, ¿no? Conducta. ¿Te acordás del ciego al pachino en perfume de mujer? Me acuerdo el de Gama. El de Gama también. Sí, señor. Claro. Además, lo vi en la época de empezando a estudiar teatro, entonces era... Conocemos la anécdota de Dustin Hoffman que en Perros de la Calle dice que se golpeó el pie para ser bien de Rengo y que Lorenz Oliver le dijo hubiera actuado, pero una cosa es ser un Rengo que por ahí uno lo puede y otra cosa es un ciego donde uno me parece que necesita información. Sí, claro. Que fue lo que hace Hugo. Mañana se estrena, ¿eh? Delicia se llama y nos dicen que es una maravilla y Hugo la vino a presentar. Gracias, querido. Un lujo tenerte. A ustedes por difundir ficción. Mirá. Gracias. Hablamos fuera del aire que se cumplen, no sé. Bueno, el escarpín del vino no sé cuánto, 50 años. 45, 45. Hablamos, vamos, hubo araña, el groncho y la dama, matrimonio y algo más. Tantos personajes queridos y sigue trabajando y sigue siempre igual. Impecable. Impecable. Que toque la fórmula. Porque son actores, viejos. Es eso, es eso. No aclaras igual a qué. Igual a ese hubo araña con ese bigotito. Pero bueno. Te gusta el tema a vos, ¿eh? La película. A vos te gusta el tema. ¿Querés hablar de eso? ¿A qué hora terminás? Tráiganme una boquilla. Están tirando los perruguitos araña, ojo. Vayan a ver a este Hugo que dicen que está brisante. Y todo es el encaso que les dejo. Nombre, porque se estrena mañana. Se llama Delicia. Gracias, maestro en serio. Y todo es el encaso.